El ministro de Educación y Ciencias Eduardo Peta intimó a la senadora luguista Esperanza Martínez por haberle cuestionado que haya supuestamente mentido en su declaración jurada de bienes para no pagar mucho por la prestación alimentaria de su hijo. Injuriar, escudándose en una interrogación, es un juego falaz y oportunista. Las reglas democráticas se sustentan en las leyes y en valores. Tengo principios, defendiendo la vida y al sistema que nos rige. Como padre ciudadano y funcionario, doy testimonio con mis actos, tuiteó este miércoles el ministro Peta. El secretario de Estado intimó hacia la legisladora Esperanza Martínez para que, en el plazo de 24 horas, se retracte de sus expresiones injuriosas y calumniosas. Si no lo hace, amenazó a la legisladora que iniciará acciones legales en su contra. El martes, la congresista del Frente Guasú tuiteó. El actual titular de la cartera de educación fue objeto de una demanda por prestación alimentaria. Lo llamativo del caso es que el mismo brindó detalles incompletos sobre su salario mensual y, además, Una cosa para acotar, digamos, el tuit de Esperanza Martínez, igual no es santa mi devoción, ¿verdad? Esperanza Martínez. Pero en el tuit hay un signo de interrogación ahí. Preguntando. Preguntando. O sea, ¿será que vos declaraste de esta forma para no pagar? Es la pregunta. Nos está firmando. Además, hay una cosa clara. Acá Peta, y los defensores de Peta, entre ellos de Sirema, así como gato panza arriba, valga la analogía, hablan de que es falso lo que se dijo del tema del hijo. ¿De dónde sacaron que es falso? ¿Es documento falso? Hay documentos por todos lados, no pudieron rebatir, hay, están, ¿cómo se llama eso? Los escritos judiciales, toda la presentación de la sentencia. ¿Pero era el tuit de Peta mientras habla? Documentos de todo. ¿Por qué es importante? Y estos cínicos de mierda, cínicos de mierda, porque eso es lo que son, demandame por esa, me chupo un huevo, cínicos de mierda, deciré más si Peta, el hijo de Peta a todos, diciendo que esto es una vil mentira. ¿Vil mentira es qué? Que Eduardo Peta San Martín se negó a pagar lo que le pedían originalmente 7 millones de bañil, para esa criatura, y le terminó pagando un millón y medio, que dijo que ganaba 20 millones y ganaba mucho más. Están todos los documentos. Espera, espera, porque ahí es lo importante, profe, y te tiro ahí para que meta el golpe. Yo necesito hablar, profe. Te tiro un centro, arco libre está. ¿Vos terminaron? Claro que podés terminar, pero es importante, porque vos estás diciendo algo. Y pues ponga nomás. Dale, pone ahí, puede completar, Pipo. Dos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuestiones falsas, de falsedades? Y de... Habla de valores, principios. ¿Y qué dice? Nada que dice Malo ahí. Contame qué dice Malo. Habla de valores y principios, él. Sí, por eso, pero ¿qué dice? De valores. O sea, papito, sos un vulgar bandido que simplemente mentiste con un tema, conseguiste con tu influencia política que la jueza y la fiscal se caen todo, que esa pobre mujer que tiene cagada de miedo, que se desespera cada vez que le llama a la prensa del miedo que te tiene, no quiere que se hable del tema porque tiene un cagazo negro, tiene miedo que le saca hasta los un millón y medio que le tenés que dar, ¿verdad? La ayuda escolar que le tenés que dar seguramente en unos dos o tres meses para tu hijo. Le mandaba a tu hijo mayor a mentir en las redes sociales, a defenderte, diciendo que todo tu hijo está bien mantenido con un millón y medio guaraníes. Ahí está la sentencia que vos mismo pediste, Peta. Vos pediste, vos presionaste para conseguir esa sentencia de un millón y medio. Miserable. Miserable. Sos un miserable. Siete, doce propiedades. Ochocientos millones van a nivel de patrimonial o trescientos ochenta y le da un millón y medio a tu hijo. ¿Para qué querés el resto de la plata? Miserable. Miserable. Eso es lo que sos. Y vos querés hablar de educación, de formar a los jóvenes, pro familia.